¿Qué? ¿Y la cocina? ¿La heladera? Las vendí, Lucia. No tenés casa, no tenés plata para alquilar ningún lugar. Sos una rata muerta de hambre, date cuenta. Agobiado por el fracaso en su tierra natal, Marcos decide que es el momento de transformar su vida. El Caminito de la canción es este que está acá, en un caminito que está en Olta, provincia de La Rioja, provincia de La Rioja, y por eso quiero hacer este documental para contar la verdadera historia de Caminito. No es la que te cuentan esos porteños. Creo que vos la dirijas. Es en Olta, La Rioja, donde Marcos encuentra la oportunidad para cumplir su sueño. Y es en Olta, donde encuentra al amor de su vida. Pero no, si estás colgado con vos desde que te vio. Si le brillan los ojos cuando te ve. Pero nada resulta fácil para Marcos, y debe luchar para defender su sueño y salvarse del engaño de David. El atorrante del David, el falsificador afirma este. Pero cuando todo parece desmoronarse, la ayuda llega de la figura menos pensada. Caminito, el sendero de una canción. He venido a contarte mi mar.